Bueno, yo creo que es la hora de invitar a nuestros amigos cantautores a que nos interpreten algunos de los temas. Estos muchachos son mis cantautores favoritos, yo tengo que explicarlo y lo explico siempre. Son casi como mis hijos, putativos, pero mis hijos. Y yo les quiero tanto que intento invitarles siempre a que hagan algo conmigo. Y ellos me quieren tanto, también tengo que decirlo, que siempre están dispuestos a hacerlo. De manera que es una unión perfecta. Y ellos han tenido la gentileza de musicalizar muchísimos poemas míos, incluso de editar un disco titulado El Río de los Ojos, con 11 días o 11 canciones que musicalizaron sobre todo lo que tenían y lo lanzaron hace un año o año y medio, no sé cuándo ya. Pero, en fin, yo les quiero tanto, les estoy tan agradecido que me gustaría que interpretaran algo. No creo que vayan a cantar flamenco porque para eso está aquí David Morillo, que lo hace muy bien. ¿Es la primera vez que te escucho cantar? No, la segunda. Creo que te escuché en un recital tuyo una vez cantar. Y, de verdad, que para mí muy bien. Nuestro mentor, como se diría, nos ha presentado muchísimos poetas cuando hacía las tertulias ahí en Sanse. Nosotros no somos flamencos, nos gusta mucho. Hemos fumado, hemos hecho todo lo que hay que hacer para ser flamencos. Se ve que no es suficiente. Y, bueno, pues sí que nos dedicamos a cantar a poetas, es lo que tenemos en común con los flamencos. Ah, y una cosa, tenéis que cantar a otros poetas también, no a mí solo, ¿eh? Como veis, es un padre. No, es que si vais a cantar mis poemas, yo os lo agradezco mucho, pero es que tenéis muchos poetas. Bueno, pues, gracias a todos. No íbamos a hacer porque no lo he hecho. Como buenos hijos no íbamos a hacer caso del padre, pero... Bueno, bueno, nada, que es un placer estar aquí presentando este libro y evidentemente no. Bueno, no vamos a cantar flamenco ni, vamos. No, tú viste en Sevilla y viste un... No tiene que ver, ya yo viví en Sevilla, no tiene nada que ver. Y, vamos, mi enhorabuena porque, vamos, hay que tener ahí para salir y cantar. Además, ha hecho genial, o sea que... La verdad es como un flamenquito, lo vas a querer. Sí, pero no, no, yo no voy a arrancar aquí. De hecho, había musicado una, pero bueno, no se atreve. Nada. Así que, nada, vamos a hacerlo. Como dice Manuel, pues vamos a cantar a diferentes poetas. No vamos a daros mucho la brasa. Tres o cuatro orillas la... Tres, cuatro, ocho, diez, no sé. Y, bueno, vamos a empezar con una poeta que nos gusta mucho, que es un poco el leitmotiv de nuestro espectáculo, que es Besos sobre pentagrama, y que es Gloria Fuertes, que es una poeta... Hay gente que... Sí, sí. Eso está bien. Y no solo cantaba a los niños, claro, Gloria Fuertes me encantaba, cantaba poesía social y bastante, una poeta, una grandísima poeta. ¿Algo que añadir a esto? Nada más, la canción se titula Los hombres no supieron. Eso es. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Ni siquiera el alcalde de Berceo ha leído de Berceo, no engañaros. Ningún pobre de América del Norte, ningún minero, ha leído a Walt Whitman. Ningún campesino, no, ningún compañero, no, ningún obrero, ha leído a Bras de Otero. De duda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. De duda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Los hombres no supieron que hubo hombres que escribieron para ellos, y esto es feo. Ningún campesino, no, ningún compañero, no, ningún obrero, ha leído a Blas de Otero. De duda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. De duda a los esclavos de Chile, no se saben tus versos. Y los indiguitos, peruanos hambrientos, no saben quién fue. César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Perseo. De César Vallejo, Pablo Neruda, Blas de Otero, Perseo. Vamos, siempre asume que no se lee. ¿Qué es el resumen? Ese es el resumen principal, y es por eso por lo que nos dedicamos a hacer esta... Nosotros tampoco, pero bueno, vivimos de la renta, porque leímos mucho. Claro, pero ahora viendo Telecinco y estas cosas, pues ya no, ya no forma Y... Prefiemos vivir las cosas en directo Y nada, por eso hacemos este espectáculo precisamente para dar a conocer la poesía también un poco desmitificarla un poco de, muchas veces, de sitios ahí extraños donde está metida donde está como un, bueno, parece como un poco elitista y metida, pero entonces, bueno, pues es sacarla y guiarla un poquito y un poco gamberrillos ahí para darle la poesía que salga Así que vamos a parar No vamos a hacer caso a Manuel No, bueno, sí, vamos a cantar una canción tuya Una sí Una sí Una sí Una canción que hemos hecho para como propuesta que siempre dicen, hay que buscarle el himno de España Y dicen, no, no, porque hubo uno de Penmana, había otro no sé quién Bueno, vamos a cambiar la canción entera Es que tampoco la música Claro, tiene que ser esa melodía Nosotros proponemos esta Proponemos esta canción entera Es difícil para España, pero bueno, nunca se sabe Es complicado Si nos sale esto, nos forramos, ¿no? Lo que pasa es que es complicado porque hay altas esferas que a esto no le vamos a gustar nada Así que, bueno, se llama No hay valor absoluto Es un poema Un himno Un himno Tengo que meterme en eso, pero Que está en uno de los libros de Manuel Y está en ese disco que he hablado Que le hicimos hace dos años El 2011 creo que fue Y se llama El río de los ojos Y bueno, es una canción que es cantable Quiero decir que por desgracia vais a tener que cantar Así que nos animamos Vamos a... Tú te ríes, Ríe, pero vamos Ya ves, ya ves Y bueno, pues no hay valor absoluto Y también se lo quiero dedicar Con tu permiso, Manuel A una personita que está por ahí Que todavía no está Pero que está Que seguro que está escuchando Que es Irene Así que está por ahí ¿Para cuándo nacerá? Agosto Agosto, pues seguro que ya lo va a escuchar Vamos allá La verdad Relativa No hay valor absoluto en la certeza Tampoco es la mentira y todo empieza Y acaba con la duda Y quién está Quien está seguro en esta vida Quien firme se decida A separar lo cierto de lo falso Montar ese cadalso Y donde todo fanático Crea pánico Crea pánico Bueno, eso es fanático También le vamos a cantar todos juntos Esta canción, este himno Que vamos a hacer de España No hay valor absoluto No hay valor absoluto Es fácil, en la segunda parte tenéis que cantarla Y la verdad Relativa No hay valor absoluto en la certeza Tampoco es la mentira Tampoco es la mentira Y todo empieza Y acaba con la duda Y quién está Seguro en esta vida Quien firme se decida A separar lo cierto de lo falso Montar ese cadalso Y donde todo fanático Crea pánico Crea pánico Fanáticos también Podríamos entrar en muchos fanatismos Sí, hay teoría Hay teoría En fin, se ha escrito A los fanáticos de la poesía También les vamos a A darle un poquito también De decir no hay valor absoluto Porque Manolo lo dice en su poema Pero de Casting Bidder también Así que, con fuerza Para la gente que piensa que sí Que hay valor absoluto Y que se piensa que tiene posesión de la verdad A veces no lo dicen Sí, claro que lo hay Ah, pero perdón Relleno un acta, una instancia, por favor Así que, pues ya sabéis No hay valor Venga Absoluto No hay valor No, no Absoluto No hay valor No, no No, no Absoluto Fácil, ¿no? A ver Y no hay valor Venga Absoluto No hay valor Absoluto No hay valor No, no No, no Absoluto Tres timidillos Una más Vamos a ver Y no hay valor Ahí, fuerte Absoluto No hay valor No, no Absoluto No hay valor No, no No, no Absoluto Bueno, pues hemos musicado muchos poetas Muchos los conocimos a través de Manuel Este es el caso de Ángel González Un poeta maravilloso de Asturias Y un poema Yo creo que eso le trae un flamenco La verdad es que está así No sé, me pone a cantar a alguien Manolo Manolo está haciendo así Haciendo contactos Bueno, pues trabajé el aire de Ángel González Es una canción un poco chill out Es decir, porque Como somos Lo que llamamos Canción de autor y tal Pues no hay medios No hay dinero Entonces Pues tenemos que hacer todo nosotros Entonces va a hacer así En plan chill out Habitualmente llevaríamos Por lo mejor un rastafari O alguien que nos hiciera Y unos Pero no llevamos nada Entonces tiene que ser Moncho El que va a hacer los efectos especiales Con la Chill out tipo tuna Eso es Chill out tipo tuna Trabajé el aire Se lo entregue al viento O luego se deshizo Se volvió silencio Trabajé el aire Se lo entregue al viento O luego se deshizo Se volvió silencio Por el ancho mar Por los altos cielos Trabajé la nada Realicé el esfuerzo Perforé la luz A un bel misterio Perforé la luz A un bel misterio Para nada ahora Para nada luego No son mis obras Ceniza mis hechos Para nada ahora Para nada luego Para nada luego Para nada luego No son mis obras Ceniza mis hechos Por el ancho mar Por el ancho mar Por los altos cielos Por el ancho mar Por el ancho mar Por el ancho mar Venga, venga Vamos a cantar Venga, una de mano Dilo, dilo tú Digo amor Digo, sí Venga No vamos a hacerte caso Bueno, siempre haces lo que queréis Bueno, pues este es el single de este disco Nuestro último disco Un disco que podéis encontrar en casa de Moncho En dos cajas En dos cajas Y en mi casa Con todas las cajas En dos cajas Claro, así es la solución para la música Que no sea pirateable Dicen, no, es que me voy a bajar de la mula No sé de qué mula Será una que tenga usted en el pueblo Si estamos ahí Dicen que no nos piratean Porque los discos están en nuestras casas Y bueno, pues si queréis poneros en contacto Pues luego nos traéis a teléfono Y de hecho tenéis que venir a por él Porque eso nos da un poco de pereza Incluso ir a Bueno, pues esta canción Es técnicamente muy bonita Es lo que sabemos decir de ella Y es así tipo indie Lo que se llama indie Para nosotros que no nos hablamos inglés Pero somos indies de Ni tengo melena y cosas así Pues vamos a ir Digo amor, digo esperanza Un, dos, tres Sí Digo amor, digo esperanza Digo pan, digo consuelo Digo alegría y un velo Con el hombre a mi confianza Digo Dios, no me alcanza La vista, mirar al cielo Digo vida y veo el suelo Y me repito Esperanza Sigo bailando la lanza De mis palabras al vuelo Sueño alegre, triste Vuelo de la vida Y su balanza Sigo bailando la lanza De mis palabras al vuelo Sueño alegre, triste Vuelo de la vida Digo amor, digo esperanza Digo pan, digo consuelo Digo alegría y un velo Con el hombre a mi confianza Digo Dios, no me alcanza La vista, mirar al cielo Digo vida y veo el suelo Y me repito Esperanza Sigo bailando la lanza De mis palabras al vuelo Sueño alegre, triste Vuelo de la vida Y su balanza Sigo bailando la lanza De mis palabras al vuelo Sueño alegre, triste Vuelo de la vida De mis palabras al vuelo Sueño alegre, triste Gracias. Gracias, con el director de la CN Editorial, por las iniciativas, por defender, por seguir defendiendo la poesía, por sacar la poesía adelante. Y yo creo que entre todos vamos a sacarla de lo que nosotros queremos donde está. A lo mejor luego nadie está de acuerdo en lo que decimos. Sí, sí. Oye, esa vez es muy nemastita. Me puede ser antepolítico. ¡No sé si tengo que preparar para vender el himno este de España! Pasa está haciendo lo que era Google antes. Sí, es que no, no, no... No sé si está aquí. Voy a ver el otro buscado. En Bing, vamos a buscar en Bing. Entonces me entro en una prenda, empiezo y... Bueno, pues está aquí. Si no, la cantas tú. Yo te hago voz. El alfarero ha trabajado a tientas. Y todo es obra de un trabajo ciego. Desecho por el viento, por la lluvia, sin señas ni destino. Al menos conocido que yo sepa. Quiebros de luz y sombra. La máscara que busca en la palabra. Su identidad sin máscara. Ya no queda más que dirigirse hacia lo más profundo. Allí bajo los párpados se ha de buscar la luz. Sin ceguera ni masca. Mis sílabas al aire. Solo el leve latido del silencio. El silencio. Habrá que abandonar esta continua búsqueda. Mirar el desconcierto. Dejar la palabra. Negarse a la palabra. A su sonido. A su significado. Ya no queda más que dirigirse hacia lo más profundo. Allí bajo los párpados se ha de buscar la luz Sin ceguera ni máscara ni silabas al aire Solo el leve latido del silencio Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda Y que alguno lo escuche Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda Y que alguno lo escuche Y que alguno lo escuche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!